Hay señales claras de que el fin del mundo se acerca, no puedo yo estar con un animador tan desperfilado. Pero si no se vio, si no se vio, yo te estoy... Y el gesto, Víctor, agente secreto. Víctor, ídolo mío, tu cerebro yo lo admiro. Sí, porque si digo que admiro tu cabeza, suena a ver. Ya, ya, pero... Ya, ya, pa' bonita no sirve. Está bien, está bien, está bueno el chiste todo así. Agente secreto, está bueno. Con Nacho, con Nacho. No, pensé pa' irme. Bueno, de La Habana también. Va un compadre de La Habana. Como decía, va un compadre de La Habana también y va pasando por el malecón. ¿Tú conoces el malecón? Sí. Se entra por atrás, por atrás, por ahí. Sí, hay que entrar por atrás en el malecón. Y va un compadre y ve a una chica que estaba en esta actitud una chica. Negra, regia. Oye, chico, ¿quieres comprar lo que yo vendo? Y el chileno, obvio. Sí, total, ya voy a ir. Llegan dos días aquí. Ya, pues débole. Se dan a un motel. Mira. Lo pasan bien. Se viene a Chile a los dos días. La mala suerte le tocó la premia. No. Qué atroz. Ahí al urólogo. Tú, ¿cachai el urólogo? Sí. Tú, ¿cachai la diferencia entre el urólogo y el proctólogo? El olor del dedo. Bueno, eh... Estaba ahí, diagnosticado. Una enfermedad de menina. No. ¿Patro? No, mala suerte, po. No importa si se sanó el compadre, mucha penicilina, todo el mundo. Duele, ¿cachai? O sea, pasó un mes, le toca ir de nuevo a Cuba. Una fija, por fijaos. Y no, le toca ir por un viaje de negocio. Pasa de nuevo por el malecón y adivina quién está. ¡Uuuh! La misma chica. No. Y dice, hola, chicos. ¿Quieres comprar lo que yo vendo? La que yo vendo, sí. ¿Y ahora qué tenéis? Sí, filet, concha. Sí, filet, concha.